Tipografía. Times New Roman, Arial, Calibri y la tan temida Comic Sans. ¿Te suenan estos nombres? De seguro has tenido que hacer más de un trabajo utilizando estas fuentes y a diario ves un montón de palabras con diseño. Pero, ¿qué tanto conocimiento tienes sobre la tipografía en general? Deja de buscar. Aquí tienes no uno, sino dos fases VIP al recorrido histórico de la tipografía. Empecemos. Todo se remonta al bello año de 1440 en un día de verano cuando... Momento, momento. Antes de empezar necesitas conocer el cuerpo de la letra. Así que vamos. Serifa. Es la terminación decorativa de la letra. Trazo. Determina el grosor y tamaño de las letras. Gota. Es una terminación decorativa pero redonda. Vírgula. Son los puntos en las letras J e I, incluyendo tildes, diéresis, etc. Altura X. Altura de las letras minúsculas. Altura de mayúscula. Altura de las letras mayúsculas. Ascendente. El trazo superior de las letras. Descendente. Trazo inferior de las letras minúsculas. Ahora que ya sabes esto, podemos iniciar. Advertencia. Las imágenes mostradas a continuación pueden incrementar en niveles absurdos su creatividad y generar sensibilidad visual. Si continúa con el recorrido, acepta los riesgos que corre. Ahora nos remontamos a la bella edad media. La tipografía nace con la invención de la imprenta gracias a Johannes Gutenberg. Fue el quien publicó la famosa Biblia de 42 líneas en la que usa la célebre tipografía gótica. Esta tipografía, además de ser muy dramática y lograr invocar a Drácula, se caracteriza por sus trazos horizontales y verticales, tener curvas marcadas al igual que sus remates y ser muy angular. Gutenberg fue tendencia en ese entonces y se convirtió en toda una celebridad. Fuentes como Cloister Black, Gaudi Text y Fracture, precisamente la de la Biblia, son propias de esta familia. Además de usarse en los escritos medievales, actualmente se utilizan en periódicos e incluso en la industria musical, y son perfectas para recordar la época medieval o dar un tinte terrorífico a los diseños. El renacimiento ya se acerca, y con él llega la tipografía romana para reemplazar a las góticas, porque lo tenebroso ya no estaba ahí. Estas son mucho más fáciles de leer e incluso escribir. Además, su impresión era más sencilla. Esta tipografía se vuelve más simple y elimina todos los ángulos y trazos que complicaban la vida, y da origen a las famosas serifas. Nicholas Jenson es el pionero de la tipografía romana para impresión junto con Claude Garamond, creador de la tipografía Garamond, y primero en realizar letras redondas y cursivas. Estos dos personajes fueron quienes revolucionaron el mundo de la tipografía como se conocía hasta entonces, unos rebeldes sin causa. ¿Quieres darle un toque de estilo y sofisticación a tus diseños? Jamás dudes en usar fuentes tipográficas como Bembo, Garamond y Adob Jenson, las primeras romanas de la historia. Y hablando de esto, ¿estamos todos de acuerdo en que los tipógrafos antiguos no eran muy creativos al nombrar sus fuentes? Ok, sigamos. Pero durante el Renacimiento no solo fue protagonista la tipografía romana. La familia Script, también conocida como Manuscrita, llegó para quedarse y fue importante, especialmente en el mundo editorial para decorar los textos. Aquí se elimina por completo la rigidez y se le da rienda suelta a las letras que se parezcan a la caligrafía escrita. Estas tienen terminaciones alargadas y curvas y por lo general están inclinadas. Aunque tipógrafos como Herman Saab, productor caligráfico de Penn and Graver, un libro de 25 alfabetos caligráficos, y Laura Messeger, creadora de la tipografía cortada 2, sí, te recuerda algo, ¿verdad? Han evolucionado esta familia y han demostrado su versatilidad en la actualidad. Las fuentes Consular Script, Mistral y Snell Roundhat son ideales para dar un toque delicado o incluso más creativo a tus diseños. Pero cuidado, porque es mejor no usarla en textos largos. Unos cuantos siglos después, tres para ser exactos, llega la Edad Moderna y con ella una nueva versión de la tipografía romana, las romanas de transición. El cambio es sutil pero importante y se logró gracias a los avances en la impresión. Ahora las serifas son más largas y con terminaciones algo cuadradas, y sus trazos se exageraron. Más. Los padres de esta familia tipográfica son Stanley Morrison, creador de una de las fuentes más populares, Times New Roman, te trae recuerdos y lo sabes, y John Baskerville, que participó en la Biblia húngara. Las fuentes It is a Century, Times Roman y Baskerville, sí, efectivamente había mucha creatividad con los nombres, son muy famosas y principales representantes de esta familia. Esta tipografía es ideal para libros y textos largos, porque es fácil de leer. Y más de dos décadas después de la aparición de las romanas de transición, llegan las modernas, para ser más cool, ya saben. De nuevo, parecen ser iguales, pero hay mucho más contraste entre los trazos gruesos y delgados, y las serifas eliminaron las curvas que se unían al trazo. Firmin Didot y Jean-Baptiste Bodoni son los dos más grandes representantes de esta familia. Bodoni, con sus excelentes trabajos editoriales de impresión y encuadernación como policiano, de 1795, y elegantes tipografías como la Bodoni, acompañada de ilustraciones, y Didot, el que terminó de difundir establecer la medida de puntos en tipografía. Porque, dato curioso, la tipografía no se puede medir en centímetros, milímetros o pixeles. No, solo puntos. Punto. Incluso, era tanta la pasión de estos dos por la tipografía, que llegaron a ser rivales. Aquí aparecen las fuentes representantes de esta familia. Bodoni, Caledonia, Didot, Bell, MT... Todas sacando la cara por una familia que no parecía prometer mucho, pero que logró hacer historia. Una nueva era se acercaba. La edad contemporánea llegó al mundo y los tipógrafos continuaban con la necesidad de renovar las letras. Así nacen las tipografías de remate cuadrado que se utilizaron principalmente en la publicidad de la época. Esta familia se caracteriza por tener trazos gruesos y eliminar todos los contrastes. Sus remates son rectos y con mucho, mucho, mucho grosor. El aclamado tipógrafo Adrian Frutiger diseñó la glifa para el lino type, y así se convirtió en el mayor representante de los remates cuadrados. Memphis, Brockwell, Clarendon, Serifa. Todas estas fuentes te pueden hacer pensar en una máquina de escribir, y sí, porque se asemejan bastante a la escritura mecanográfica y es más sencilla. Al iniciar el siglo XX, las tipografías de palo seco se popularizaron y se empezaron a usar mucho más. Adiós a lo complejo, las serifas se fueron a muy, muy lejano y así se le dio un aire más moderno a la tipografía, para que pudiera caminar al lado de las revoluciones tecnológicas del siglo. Herman Saab aparece de nuevo, pero esta vez el aclamadísimo diseñor Paul Runner lo acompaña, quien es el responsable de crear la fuente futura, de las más reconocidas e influyentes en el mundo del diseño. De seguro has visto tipografías como el Bética, Active y Franklin Gothic, pero no tenías idea de cómo se llamaban. Estas son de las fuentes más populares y utilizadas en el campo de las artes visuales por su sencillez y versatilidad. Las puedes encontrar en revistas, señales de tránsito, nomenclaturas, entre muchas otras. Durante la Primera Guerra Mundial se siguieron desarrollando más versiones de las tipografías de palo seco, una de ellas es la humanística. Aquí las serifas siguen siendo invisibles, pero el Renacimiento sirve de inspiración para las curvas y contrastes. Eric Yeel, un famoso grabador e ilustrador de inicios del siglo XX, es el responsable de crear una de las fuentes más representativas de la tipografía humanística, Jill Sands. ¿Aún no entiendes qué es lo que hace tan única esta familia? No te preocupes, te mostraremos unos cuantos ejemplos para que sea más fácil. Todas estas fuentes son Jill Sands, Optima y Mediac Pro. ¿Logras ver un sentido algo más curvo? Ahí está la clave para entender la humanidad de las... humanísticas. Con la gran revolución tecnológica que empezó a vivir el mundo en el siglo XX, la tipografía geométrica tomó mucha fuerza en la industria del diseño y la publicidad. Aunque pueden parecer muy similares a las de palo seco, hay una ligera diferencia en su forma, pues estas están hechas a partir de círculos, cuadrados o rectángulos, aunque claramente algunas fuentes son más evidentes. Aldo Novarese, Herb Lubalin y de nuevo Paul Brenner son los reyes de las formas geométricas en su tipografía. Novarese impuso tendencia con su fuente Eurostyle. Algunas fuentes como Eurostyle, Avantgarde, Gothic y Baby Thit, esta última creada por el famoso diseñador Milton Glaser, tienen la geometría aún más marcada y no solo han sido utilizadas en medios comunes, sino que acaparan las pantallas digitales y es muy probable que las hayas visto en algunos videojuegos. Pac-Man. Futura, creada por Paul Brenner, tiene un uso algo más cotidiano y normal. El internet, las tendencias de moda, shows televisivos, estrellas musicales. Los 90 habían llegado y la tipografía ya no solo era tema de especialistas, ahora se involucraba cada vez más a la cotidianidad. Entonces llegan familias tipográficas con y sin remates dando más versatilidad a los textos. Esta familia combina estilos con y sin serifas e incluso juega combinándolos. Sus trazos y grosores también varían, dando la posibilidad de que en una misma pieza gráfica se pueda utilizar una sola fuente y sea casi imperceptible a simple vista. Tipógrafos y diseñadores como Eric Speakerman, Jim Parkinson y Andrew Valius han llevado la tipografía a otro nivel, dándole miles de matices, formas, versiones y usos, realizando grandes trabajos para revistas y diarios como The Washington Post, The Wall Street Journal y The Face. Así como creando publicidad y trabajando al lado de grandes artistas musicales como Bob Dylan y The Doobie Brothers. Unos grandes. Aunque hay un montón de fuentes con esta característica, las más famosas son ETC Oficina Fund, Meta y Brotis. Y son muy útiles porque no tienes que andar buscando otras fuentes para que tu diseño se vea versátil, divertido y atractivo. Y así fue como todo sucedió. Pero ya en serio, esperamos que hayas aprendido que la tipografía va mucho más allá de simples palabras y que es todo un arte. Transmite, comunica y es capaz de volver una pieza lo más original de este universo. Como Coca-Cola, Chanel, Los Simpsons, Adidas, Netflix, Friends, Harry Potter, Google, Pixar, Marvel, Volver al futuro, Quedas, Mercedes-Benz, Bidney, CNN, Shrek, Star Wars, Twitter, YouTube, Barbie, Amazon, McDonald's, Apple, Nickelodeon. Bueno, se entendió el punto. Gracias por ver. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. A continuación, todas las personas que hicieron este proyecto posible.